Este jueves se realizó la jornada de interculturalidad 2017, organizada por la Defensoría Penal Pública y la Universidad de Concagua, sede Calama. Esta instancia busca generar una triangulación entre los organizadores y la comunidad, particularmente en la temática de los migrantes en la ciudad. Tiene que ver con el proceso migratorio que ha vivido la región. En particular en la provincia de El Loa se estima que hay más de 30.000 migrantes, particularmente la principal colectividad es la boliviana. Pero también, ¿no es cierto?, hay una presencia menor, pero también relevante, de colombianos y peruanos. El gobierno regional, con el objeto de abordar el proceso migratorio de una manera integral, intersectorial, constituyó un gabinete intercultural que está integrado por los tres gobernadores provinciales, el intendente, varios seremis, y a nosotros como seremia de gobierno nos toca la coordinación y además consejos ciudadanos. En el cual pudiéramos difundir tanto la labor profesional que hacemos en la Universidad de Concagua, cuanto a la vinculación que tiene nuestra institución y la Defensoría Penal Pública con la comunidad. Definimos, entre otras cosas, que un tema que es muy relevante en todo sentido, en nuestra comunidad especialmente, y en todo Chile diríamos, es el de la interculturalidad. Estamos inmersos en una vorágine que la mayoría entiende poco y la verdad es que no hemos encontrado las soluciones adecuadas. Adecuadas, puesto que las personas que nosotros hemos convocado son especialistas en el tema, están compenetrados diariamente con la labor intercultural y la verdad es que ellos, quién mejor que ellos que nos pueden dar luces de cómo está funcionando esto y de qué forma la comunidad universitaria en general y la Escuela de Derecho en particular podemos hacer un aporte para que esto se produzca de mejor forma, que podamos entender nuestros problemas y, por supuesto, encontrar las mejores soluciones. En la provincia de Loa se encuentra trabajando el Consejo Ciudadano compuesto por integrantes del mundo académico, los propios migrantes, la sociedad civil y las iglesias. Este consejo ha realizado varios encuentros y actividades para fomentar la inclusión de los migrantes y así lograr mantener una buena convivencia dentro de la comunidad.